Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. Abuelos. Cuando yo tenía 16 años, mi abuelo me dijo, tú no te vas a morir nunca, yo estoy descubriendo la inmortalidad. Un documental de Carla Valencia Dávila. Un viaje personal en busca de recuerdos. Mi otro abuelo fue asesinado en el campo de concentración de Pizagua en la dictadura militar chilena. No lo pude conocer. Dos historias que se complementan en el tiempo. Yo crecí creyendo en la inmortalidad de Remo y me encontré con la muerte de Juan. Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. ¡Suscríbete! ¡Argurry! ¡Gracias! Gracias por ver el video.